muy buenas guardianes vamos a ver los pasos para conseguir el catalizador de Vex Calibur nos vamos a aventuras y vemos aquí Vex Calibur anulación de autorización esta misión nos pide matar Vex con la Vex Calibur vale solamente cuentan los Vex ningún ningún monstruo diferente en las zonas de invasión Vex y en los sectores perdidos de Nessus nos dan puntos adicionales venga guardianes os voy a enseñar dónde hay Vex para que lo hagáis más rápidamente os vais a la luna y un teleport en puerto de las lamentaciones una vez estamos aquí sacamos el colibrí y venimos por aquí vamos a ir por esta zona aquí al puente entonces nos vendremos por esta zona de aquí esto lo podéis repetir las veces que os haga falta para tener los Vex siempre en la misma zona hasta que competís el contrato para mí es muy fácil esto entonces vinimos por este lado ahora vamos a la izquierda y vamos a entrar en una cueva en la cual hay un portal Vex y salen un montón vale es la misma cueva que cuando vas a buscar el núcleo para hacer divinidad el arma excepcional pues es la misma cueva solamente que el jefe ya no nos va a soltar el núcleo porque nosotros ya ya lo hemos hecho esto entonces nos ponemos Vex Calibur y nos ponemos a pegar y así básicamente todo el rato hasta que logremos completar la aventura aquí van a salir oleadas y oleadas y más oleadas hasta que salga un jefe grande que ahí ya sería la última oleada y luego nosotros tendréis que hacer un mejor transporte cada vez al mismo sitio y volver a referir así hasta que ya se veis y ahora ya pues seguiremos con el siguiente paso de la aventura venga bien habiendo completado el paso anterior nos metemos en aventuras y vemos la siguiente misión Vex Calibur equipa el modificador anulación de autorización básica en Vex Calibur vale nos vamos a alarma pulsamos el botón de detalles y aquí pone ranula de protocolo no hay ningún protocolo de autorización seleccionado seleccionamos anulación de autorización protocolo de nodo a balón clave de puerta no sé qué el escudo de Vex Calibur permite cruzar las puertas de acceso bloqueadas perfecto vamos a aplicarlo y nos salta un nuevo paso vuelve a la mesa de guerra para recibir una transmisión entonces vamos allá vamos a hacer un teletransporte a la mesa de guerra que está en la CLM aquí mismo perfecto chicos una vez estamos en la CLM nos dirigimos a la mesa de guerra como antes la pantalla de la mesa de guerra parpadea mientras muestra un mensaje dañado el mensaje desaparece pero tenéis la impresión de que Vex Calibur ahora puede interactuar con los portales de acceso restringido que encontraste en el nodo a balón mira me nos dan un engrama con esto ya hemos completado la misión y vamos a ver exactamente que nos ponen en el arma vale simplemente que con esta arma ahora podemos cruzar las puertas de acceso que antes nos estaban bloqueadas pues nada estaremos pendientes a ver si nos dan alguna mejora más en estas semanas un saludo y hasta el próximo vídeo si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darle like y activa la campanita si no quieres perderte los próximos vídeos un saludo